Recuerdo que el primer día le prediqué a los muchachitos que vivían en la casa y al frente de la casa del hombre que servía los venenos en el avión que yo volaba. Como él me estaba sirviendo, yo dije, qué mejor testigo que este que me está sirviendo los venenos en el avión para dar testimonio de que yo no soy ningún loco, ninguna persona que andó haciendo cosas malas. Llegué a la casa de él y ahí al frente de su casa empecé a predicar. Esa noche se entregaron 17. Me emocioné. Al segundo día, después de volar, volví ahí con las ropas hediondas a veneno. Hermano, y ahí estuve predicando. Seis meses duró la campaña y se formó la primera iglesia luz del mundo aquí en Guanare. Eso fue en el año 1968. Después de eso, llenamos todo Guanare con este evangelio sencillo. Un evangelio lleno de amor, pero lleno del poder de Dios. Después de llenar a Guanare, Dios nos llevó para llenar a Portuguesa, a Venezuela. Luego nos meten un ayuno de 40 días. Tú me acompañaste después. Yo terminé mi ayuno y después entrate tú. Y con esos dos ayunadores salimos a Sudamérica y llenamos todos los países de Sudamérica. Establecimos la obra. Luego salimos hacia España, pero pasando por Centroamérica. Y fuimos nación por nación fundando la obra. Mira, Edgar, se cumple la palabra que si dos de nosotros se ponen de acuerdo... Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Tenemos que seguir de acuerdo, Edgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!